Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un vídeo en el cual ya tenemos las ilustraciones con la descripción en español por lo tanto os voy a pasar aquí mientras os voy hablando las cartas ya definitivamente como saldrían aún cabe a que puedan haber cambios pero eso pasa siempre hasta que sale la expansión en sí misma y tengo que dar una pequeña apreciación porque en la traducción que yo encontré de la Loli y el conejo pues no está especificado el preludio del conejo si lo jugabas por coste 7 y en este caso el conejo tiene una pequeña habilidad diferente que es que si lo juegas invocas a una Mónica y entonces tiene un poquito más de lógica el tema del combo por gastarlo de coste 7 aún así sigue siendo una carta un poquito cara además y ya vamos a hablar un poquito más de lo que serían las otras cartas que hemos visto en este caso sería Maisa Maisa tiene un combo que me lo dijo Trauco en el Twitter y tiene una cualidad bastante interesante porque se podría llegar a acelerar un poquito ya que en turno 8 podríamos jugarla sin el combo completo si en turno 7 hubiéramos jugado un Apóstol de la Destrucción el Apóstol de la Destrucción es esta carta que os estoy mostrando aquí el cual de preludio si hay otro combatiente o amuleto aliado que no tenga cuota reversiva de la clase dimensional importante es destruido y agregas una copia de ese mismo cosa que has destruido a tu mano y restándole 3 del coste eso es lo importante porque Maisa pasaría a costar 0 ahí es donde estaría el tema porque entonces en turno 8, en turno 7 porque estamos hablando de turno 7 jugar a Maisa y jugar al Apóstol en el mismo turno que Maisa no tenga la preocupación de tener que sobrevivir un turno completo estamos hablando del combo imparable entonces ya tendríamos a Maisa de turno 7 en la mano y además también tenemos otra función que sería con la Espada de la Escuridad la cual adquirimos con la Demonia de la Fisura podríamos llegar a quitarle la habilidad de que no pueda atacar a la cabeza entonces en ese sentido también podríamos tener otro mecanismo para que otra Maisa que venga más adelante adquiriría la habilidad y pudiera pegar ella misma sin tener que ser la propia Maisa que evolucionamos para conseguir el hechizo será otra mecánica un poco rebuscada pero acelera un poco el combo y yo creo que tiene bastante relevancia lo que nos trasladó aquí Trauco que estaré poniendo su Twitter aquí en pantalla mientras lo edito y ahora sí que sí, vamos con las nuevas cartas que aquí han salido unas cuantas cartas que son bastante interesantes diría yo la primera de todas que os vamos a comentar es esta carta que es la carta legendaria de Imperial la cual tiene, es un combatiente coste 10 con 3 ataque y 3 defensa y tiene asalto, por lo tanto puede pegar nada más tocar la mesa y puede atacar dos veces por turno o sea, tiene muy poca vida pero puede pegar de 6 y puede pegar en dos fuentes diferentes aún así, su coste completo, su coste 10 es muy elevado pero tiene otras habilidades en las cuales podemos ver aquí que por atajo 2 hace 3 de daño a un combatiente enemigo haciendo de que sea una carta muy útil el tema de que por coste 2 puedes pegarle a un bicho enemigo y por coste 7 haría 3 de daño a todos los enemigos esto es una versión multitarea diría yo de varias cartas en una porque tendríamos, por coste 2 tendríamos un daño de 3 a un bicho sería como lo de la furia silvana o la propia espada que tenemos en Imperial el espadazo del heraldo por coste 7 costaría lo mismo que el lancero de la tormenta que si lo jugábamos por aumento 7 al pegar él hacia un área a todos los enemigos y tiene un coste íntegro de coste 10 para poder hacerlo de otra manera aún así, ya os digo, me parece un tanto complicado que sacarle utilidad por el tema de que es carísima y sus estadísticas bases no tienen una supervivencia suficiente como para poder decir no, es que va a limpiar un guardián y después pegar a la cara es que a lo mejor no sirve ese tradeo tiene solo 3 de culo habría que ver que funcionalidades sacarle y hay que estudiarla bastante pero a mí la primera impresión que me causa es que no me llena mucho como un combatiente útil eso sí, los hechizos por atajo pues puedes llegar a sacarle utilidad pero ya os digo está ahí un poquito en el aire lo bueno es que es multitarea ahora vamos con el segundo de las cartas nuevas que vienen que en este caso es una carta dorada un combatiente dracónico que a mí me recuerda un montón a Bowsete este meme que hubo en Twitter que era de Bowser cuando se ponía la Z que se convertía en tía y vamos a ver lo que es porque es un combatiente que tiene las estadísticas bastante normales para un combatiente de coste 3 que tiene otras habilidades que son 2 de ataque 3 defensa y la habilidad que tiene es que siempre y cuando tengas furia hace un punto de daño a todos los a todos los combatientes enemigos y además tiene la segunda función de que si la evolucionas hace el efecto de Ayela por lo tanto evolucionarla a ella ya no tendríamos que meter a Ayela si es que no queremos meterla aun así por coste normal yo diría que ella es un poco inferior si no dependes del daño en área nada más toca la mesa es un poco más funcional a la hora de que en el turno de evolución sobre todo si no vas segundo puedes aprovecharlo mejor para limpiar la mesa del rival o puedes centrarte más a rampear en los turnos iniciales que no estás metiendo bichos en mesa porque después vas a poder limpiar con ella es otra función diferente a como es Ayela y si vas segundo el tema de tener la evolución en turno 4 te permite jugarla a ella pegarle el pinchito a ella y consumir todo el mana sin que quede un mana colgandero como a veces pasaba con Ayela eso sí Ayela te permite que si vas segundo puedes rampear con el oráculo de dragón o incluso si has tirado un Roy antes puedes hacer Ayela evolucionar a Ayela más lo que ha tirado Roy hay muchas funciones que Ayela puede cumplir porque cuesta mucho menos que esta cuesta dos este en cambio pues tiene una limpieza mayor de mesa nada más tocar la mesa sin hacer nada así que puede tener una funcionalidad sobre todo para enfrentarnos a combatientes de pequeño índole o clases que tienen bastante llena de mesa en turnos iniciales es una carta bastante buena diría yo y ahora vamos si eso sí con la carta dorada de imperial que antes os he mostrado la legendaria pero esto ha salido en otra revista diferente que sería Al-Niaska es un combatiente de imperial como ya he dicho soldado que tiene guardia teniendo nueve de culo es una barbaridad también es una barbaridad lo que cuesta que cuesta siete y tiene cinco de ataque pero tiene un preludio que es yo creo que lo que determina la carta la funcionalidad real que va a tener seleccionas una carta en tu mano y descartas todas las cartas que tengas de ella exceptuando la carta que has seccionado y robas esa misma cantidad de cartas que has descartado o sea sería como un Altered Fate eso que te tirabas toda la mano al cementerio y robabas otra vez pero seleccionando una carta que quieres conservar por un coste muchísimo mayor y creo yo que solo tiene una funcionalidad destinada a Spartacus porque una limpieza de mano tan grande que además depende de las cartas que recuperas por la cantidad de cartas que has tirado el único mazo que lo aprovecha al 100% sería un mazo de Spartacus pero Spartacus no lo veo yo entrando tal y como están ahora mismo las cosas sobre todo el mazo de Latam que está tan bien pues yo creo que esta es una carta más que nada destinada a lo que va a venir más adelante a lo mejor potencia envasada de Spartacus lo que pierde Imperial va a ser bastante crítico para que Spartacus crezca o hay otras mecánicas que aún no conocemos aun así yo creo que es una carta que su coste priva completamente de que sea una utilidad real actualmente y ahora vamos con la última carta de este parche que sería esta carta legendaria para Runico de coste 2 un 1-1 con golpe letal es una carta legendaria de esas que cuesta 2 y se está uniendo a todas las cartas que están saliendo ahora mismo de este tipo de coste que sean legendarias y tiene una habilidad que es lo que de verdad importa ¿por qué? porque al evolucionarla robas un hechizo de tu mazo que no tenga carga mágica por lo tanto ya prima mucho en tema de este tipo de hechizos que serían los hechizos de mayor coste y este combatiente adquiere más x donde x es el coste del hechizo que has robado puede hacerlo bastante fuerte o puede hacer que esa evolución sea una porquería porque no adquiere estadísticas al evolucionar sigue siendo un 1-1 depende íntegramente de lo que venga del hechizo y como tengas solo hechizos de coste alto estás hablando de Runico estaría un poquito contraproducente la habilidad en sí misma no lo sé me parece un poco extraña la habilidad y que tenga el golpe letal pero si no quiere estadísticas no va a tener supervivencia así que no sé esto me gustaría mucho que me explicare vosotros que utilidades le sacareis a esta carta pero a mi principalmente ahora mismo no me llama mucho el hecho de que te robe un hechizo y te lo ponga a la mano está muy bien el tema es que es un hechizo que no tenga carga mágica y normalmente los hechizos que quieres robar muy pronto es los hechizo que tenga carga mágica para ir bajándoles la carga básicamente el coste aparte que son los más caros me parece muy extraña la verdad y nada hasta aquí sería el vídeo de hoy espero que os haya gustado yo voy a dejarlo ahora mismo editando y me voy a ir a ver al cine Alita Ángel de Combate porque tengo muchas ganas de verla así que puede que llegue un poquito más tarde el vídeo de lo que toca será sobre las 11 de la noche aquí en España pero como en Sudamérica eso es más o menos media tarde pues a lo mejor os llega a una hora adecuada aun así ahora mismo están compitiendo en PAM todo el mundo en América para mañana estar en el top 8 y sabéis que yo eso lo voy a castear en mi streaming en Twitch a la hora en la que sea el torneo va a ser muy tarde aquí en España la hora de casteo pero en Sudamérica supongo que terminará tirando a las 11 de la noche para vosotros así que os espero en mi canal que sabéis que está en la descripción y así mismo os invito a comentar en los comentarios todo lo que os parece estas cartas los posibles combos que conozcáis y qué posibles mecánicas o mazos tenéis pensados para estas nuevas cartas o si de verdad va a influir en el meta o no como estoy opinando yo actualmente me parece que son cartas muy pesadas a futuro y nada hasta aquí nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra